¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 25 de lo que va Dragon Ball de Goku Chiquito Así es, bueno, ya estamos entrando en lo que es la semifinal del torneo Porque está a punto de pelear a Goku contra el del pañuelo en la cabeza, el del turbante, ¿no? El que necesita ganar el torneo para ayudar a su pueblo, ¿no? Y por otro lado está también el maestro Roshi que puede llegar a ser el que pelea contra Goku en la final Si es que pasa a Goku, así que vamos a ver qué trama le van a meter por ahí, si es que gana a Goku o no Así que vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación, ¿eh? Pinta bastante interesante, este episodio no vamos a tener los subtítulos de las partes censuradas No sé por qué, pero no me los puede reproducir, así que una pena Espero ahí que te atoje y no se me enoje Y que en el próximo episodio sí se puedan reproducir los subtítulos Y que no esté tan censurado este episodio, por favor, ¿no? Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bien, recopilación nuestra, claro, apareció este grandote adicto, ¿qué pasó? Me confundí de capítulos, pero no En recopilación nuestra de cada episodio Después de haber visto varios combates Ya solo faltan dos para saber quién será el ganador de este torneo Dos, solamente Diego Kun y la final Como ya todos ustedes saben El misterioso y viejo Jackie Chun Ha vencido a Krillin y ahora es uno de los finalistas Mirá vos, Rossi, ¿eh? ¿Quién será su oponente? El coca colero Ahora daremos comienzo a la gran semifinal El que resulte vencedor en este combate Será el oponente de Jackie Chun En la final Todo está listo para liberar Tendremos la pelea de Goku contra el maestro Roshi ¿Podrá Goku llegar a la final? Hoy les ofrecemos el terrible ataque aéreo de Nam Uh, ah, Nam se llamaba el tipo de este, no me acordaba Solo faltan unos minutos para la pelea final ¿Quién será el ganador de los 5.000 dólares? 5.000 dólares Bien, todo el flash ahora que nos van a meter del agua De que le dieron todo el dinero posible Que juntaron todo el pueblo Tremenda situación, ¿eh? ¿Podrá ganar este torneo? Mirá vos Nos ponen todo esto para sentirnos culpables Si es que Goku le gana Mi pueblo necesita dinero para el agua Yo ganaré el premio y se la llevaré No puedo permitir que mi aldea se muera de ser ¡Tú puedes Goku! ¡Quieres que ganar! ¡Si tú ganas el mercado de una hamburguesa! ¡Aaah! Con una sola hamburguesa no le basta a Goku, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Eh, pudo verla Oku moverse tan rápido? ¿Esa es la técnica aérea del título? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Creí que con esa técnica podría vencerlo? ¿Vieron eso? Goku atacó a Nam Usando su técnica Le tomó mucho tiempo aprenderla Sí, pero Nam supo que la iba a usar Eso también tiene su mérito ¡Claro, claro! O sea, de nada sirve si es que El rival te la contrapone ¡Eh! Mirá vos, ¿eh? Es bastante rápido el Nam Bueno, es un monje Super enduminado ¡Uuuh! Me movió el pie de la poza ¡Eh! 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 Viene campeñando a puro Taizuku En una pelea normal, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! 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 Ahora te enseñaré, enano ¿Cuál es mi técnica? ¡Te arrojaré fuera del ring para que pierdas el combate! ¡Ah! 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 La cola tiene pensamientos precios, ¿eh? ¡Este es un combate muy parejo! ¡Hasta ahora ninguno de los dos ha dominado a su contrincante! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Tengo una muy buena idea para que se decida el combate! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Uh! Pensé que iba a tirar el Kamehameha ¿Qué hace esa criatura? ¡No! ¡Parece el demonio de Tarsomania! ¡Ah! ¿Qué es esa técnica de Goku que nunca habíamos visto? Esta técnica es desconocida ¿Dónde y quién se la enseñaría? Parece un trompo Que va a marear Goku a empezar a lanzar todo lo que comiente de la pelea, ¿eh? Muy mala idea ¡Saltá, boludo! ¡Se marió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Estoy mareado! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Se cae! ¡Uh! ¡Mirá cómo quedó! Debo tener cuidado con mi muchacho De lo contrario voy a quedar descalificado No, lo van a rebollar afuera Goku y cavó, ¿eh? Él cavó su propia tumba y no desaprovecharé mi oportunidad ¡Maldita Freezer! Solo podría empujarlo hacia afuera del ring Pero debo tener cuidado de su cola Ahora solo me queda un cambio El ataque aéreo ¿El ataque aéreo no lo había hecho, ya? Parecía un ataque aéreo Si lo único que faltaba era empujarlo a Goku Ahora planea hacer un ataque aéreo ¿Acabará con Goku esta vez? ¡Ahora! ¡Ahora solo tengo que aplicarte mi golpe aéreo! ¡No, chabón! Disculpame Pero tengo que derrotarte para poder llevar agua ¡Vamos, Goku! ¡Ya levántate! ¡Era más fácil empujarlo, eh! ¡Te enseñaré quién será el enemigo! ¡Ah! ¿Cuántos metros saltó, boludo? Que no cae nunca ¡Uh! ¡No! ¡Lo noqueó a Goku! ¡Oh! ¡No! ¡Lo noqueó a Goku! Muy buen ataque aéreo, eh Me gustó esa técnica No me diga que Goku perdió el torneo ¿Por qué no empieza a contar? ¡Ah! 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 ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Goku está completamente inconsciente! ¡No! ¡Chao! ¡No! ¡No que se levante otra vez, muchacho! ¡Esta vez no lo logrará! ¡Go! ¡Go! ¡Goku! Soy budista Y en mi religión no se permite matar Pero después de haber recibido mi golpe aéreo Le tomará como 10 días más o menos Para recuperar la conciencia ¡10 días! ¡5! ¡Ánimo, Goku! ¡Levántate! ¡Eh! El relator está contando muy lentamente, eh Nada que ver cuando le contaba a Krilin ¡7! Bueno, se va a levantar Goku ¡8! ¡9! Ahí está reaccionando Como 10 días, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Se levantó! Yo diría, no, eh Empezaste a contar mucho después O sea, como 5 segundos después empezaste a contar ¡Esto es insólito! ¡No logro entenderlo! Es que no es humano ¡Uy, mitad de capítulo, chabón! Estuvo a punto de perder la pelea de Goku, eh En dos oportunidades Si esto se distribuiría por puntos Goku perdería, eh ¡Damas y caballeros! ¡Esto es un milagro! ¡Un verdadero milagro! ¡Qué resistencia! Hasta el mismo Nam está sorprendido De que Goku se haya levantado Y no pueda hacer nada más que mirar ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es imposible! ¡Nadie puede levantarse después de mi ataque aéreo! ¡Debo haber fallado en el golpe mortal! ¡Claro, eso lo explica todo! ¡Claro, sí! ¡Sí, eso debió haber pasado! ¡Volveré a atacarlo y esta vez no podrá levantarse! La máquina está descompuesta Dice cuando miraban el ki, ¿no? Bueno, este es más o menos el mismo Otro ataque aéreo Pero ya no va a tener la misma sorpresa ¡Eh! ¿Pero qué onda? ¿Puede volar este? O sea que... ¡Oh! Por eso creo que no le parece tan raro Después que Goku vuele, ¿no? Repetiré mi ataque aéreo Y pero puede hacer el ataque aéreo Estando echado en movimiento O sea, Goku ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, el ataque aéreo de Goku! ¡Ja, ja, ja, ja! Le pasó de largo a un cubito ¡Vos ahora lo creerás! ¿Qué? ¡Eres una pesadilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Huele como el chapuín colorado, boludo! ¡Eh! El primer combate aéreo que tenemos, ¿no? El primer combate en los cielos Están haciendo su combate en pleno aire ¡Mira vos, chabón! No alcanza verás muy bien Pero esto es algo que jamás se puede imaginar ¡Véanlo ustedes mismos! ¡Es algo simplemente maravilloso! ¡Ay, Mario! ¡Ale, de vosotros leyes! ¡Ahora ya se aproximan! ¡Qué buena, eh! ¡Para primero que nadie! Muy bien, muchacho Esta vez no te voy a dar ninguna oportunidad Para sorprenderme ¡Te venceré! ¡No! ¡Le tiró la patada antes que caiga, boludo! ¡No! ¡Qué buena, boludo! Muy buena estrategia de Goku, eh ¡No! ¡Lo tiró afuera! ¡Y Goku pasa a la final! ¡Va a pelear nada más y nada menos que ¡Contra el maestro Roshi! ¡No! ¡Le tiró a Roshi y pelear contra Goku! ¡Bien hecho, amigo! ¡Lo lograste! ¡Ganaste ese combate! ¡Vamos, Goku! ¡No! ¡No más y caballeros! ¡No obstante que Goku es solo un niño, ya nos ha demostrado su gran capacidad! ¡Ahora solo queda por decidirse la gran final! ¡Entre Goku y el gran Yaki Chun! ¡No se vayan! ¡Eso está por terminar! ¡Gokú! ¡Bien hecho, guajay! ¡Yupi, guajay! ¡Yupi, guajay! ¡Gokú, guajos, amigos! Bueno, Burba dijo que le iba a llevar a comer hamburguesas, eh Vaya Maestro, parece que Goku Cada día lo hace mejor, y siendo así Creo que tendrá que cuidarse de él, ¿o no? Ay, no esperaba que este muchacho Fuera tan bueno Voy a tener que estar alerta si no quiero Ser derrotado y además humillado Parece que Nami Está triste por su derrota No, pobre Nami Espero que les solucione El problema del agua, boludo Bien, bien, bien Me derrotaste limpiamente En el combate, espero que también puedas Ganar la final Sí, gracias amigo Bueno, ahora solo queda por decidirse El último combate del cual saldrá el gran campeón Del torneo Me gustó El gran combate Dará el inicio del torneo Tan solo 10 minutos Y recuerden que al ganador Se le dará un premio de 5 mil dólares 10 minutos, chabón O sea, ahí alto, pero Bien, se tomó una siesta igual en el medio de la pelea Goku Venador, el gran maestro Roshi Su técnica es la que me ayudó Goku, escucha Creo que tu oponente en la final será precisamente él ¿Estás seguro de lo que dices? Bueno, en realidad eso ya lo había pensado, amigos Vamos, Roshi ¿Te irás a casa? Así es ¿Entonces ya no participarás en la gran final? No señor En realidad no tengo tiempo para quedarme O sea Amigos, lo siento O sea, no participarán en la gran final que... Como espectador No podré llevarles el agua que les prometí Tómala Te la regalo ¿Qué es? ¿Qué? Esto Esto es una verdadera cápsula mágica ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quiero que la aceptes como prueba de mi amistad ¿Eh? ¿Pero qué? En ella puedes llevar lo que sea Como por ejemplo El agua que tu gente necesita para sobrevivir ¿Pero cómo supiste que mi gente necesita agua? En verdad fue fácil saberlo Yo soy el maestro Roshi ¡No! ¿Cómo va a decir eso, voz alta? ¿Quieres decir que tú eres el gran maestro? ¡Cállate, muchacho! ¡No seas imprudente! Espero que no te hayan oído Y fue entonces cuando lo saqué del ring ¡Uy! Chafo de pedo, ¿eh? Bien ¿Pero por qué estás disfrazado para competir? Tal vez aún no lo hayas notado, amigo Nam Pero dos de mis discípulos también están compitiendo Ellos son Krilin y Goku Ellos han entrenado dos años conmigo Pero nunca me imaginé que resultarían ser tan buenos En especial Goku Él es un niño salvaje y tiene un increíble potencial Supongo que ya lo habrás notado Decidí traerlos al torneo porque sé que Goku podrá ganarlo ¿Y pero por qué? Como puedes ver, él es solo un niño Y si ahora gana el torneo Terminaría pensando que es el mejor Y no sería bueno para su futuro Quiero que se convierta en un maestro de las artes marciales Además aún es muy joven para ganar algo así Si gana en este momento Podría confiarse y dejaría de hacer su mejor esfuerzo Y no es bueno para él Es por eso que decidí venir a competir con otro nombre Aunque ellos no lo saben ¿Qué le pasó al audio? Deben entender que en el mundo hay mucha gente Que puede ser tan buena como ellos O gente que lucha para llegar a ser los mejores Solo mediante el mejor de sus esfuerzos Podrán mejorar para llegar a ser unos verdaderos maestros En las artes marciales Que buena, que buena Entonces ese cabello que traes debe ser una peluca Si, es una peluca Tuve que usar pegamento para sostener en mi cabeza Y evitar que ellos me reconozcan Viste, lo sabía Es un verdadero honor haberte conocido maestro Eres muy amable al obsequiarme esta cápsula mágica Pero creo que no servirá de nada Será mejor que te confiese cuál es la verdad Por desgracia no tengo dinero para comprar el agua Eso no será problema, no te preocupes Quiero que vengas a ver esto Y pero que vas ahí a un río Mira, ahí tienes un pozo El agua aquí es abundante La gente se reiría de ti Si le pides que te vendan el agua que necesitas ¿Qué? ¿Un pozo? Damas y caballeros ¿Cuánto podrás llevar en la cápsula? Ha llegado la hora del combate final Los competidores Jackie Chun y Goku Por favor pasen al ring Ya eso Bien, ya nos contaron entonces el final De cómo va a salir la pelea, ¿no? No sabes cuánto te lo agradezco maestro Roshi Quiero decir Jackie Chun Nunca olvidaré lo que hiciste Nunca más aparece Nam, ¿no? En Dragon Ball O sea, en Dragon Ball Z Un momento Oye Nam, quiero pedirte que me hagas un favor ¿Sí? Su atención, por favor Por fin ha llegado el momento De que veamos el combate final Ya todo está listo para decidir ¿Quién será el ganador? Bien, la final del torneo En este combate Los concursantes Goku y Jackie Chun Pelearán para decidir ¿Quién será el ganador absoluto De nuestro gran torneo de artes marciales? ¡Listo! Estoy completamente seguro De que podrás derrotarlo Me siento muy bien Y no, ya nos contaron el final No deje que su alumno lo derrote maestro Ay, pero que necio eres Ya te dije mil veces Que yo no soy el maestro Roshi Mire, a mí no puede engañarme No, no envidia a quien Nam Se debe disfrazar maestro Roshi Pero que veo Quiero que vengas a ver esto muchacho El maestro Roshi está sentado entre el público ¿Qué, qué? Ay, no puedo creerlo No puede ser Ese es el maestro Roshi Entonces Entonces usted no puede ser El gran maestro Roshi Ya me cansé de decirte Que no soy Roshi Y ahora Maldito Nam, bueno Mira, hola Hizo muy bien, eh Y pero Y va a tener que hablar con Bulma O qué onda No van a creerme Pero acabo de ver al maestro Roshi Entre el público ¿Qué? Pensé que Roshi estaba disfrazado Claro que no, Goku No seas tonto El gran maestro Roshi Jamás participaría en algo así Entonces es verdad Que el viejo Chaki Es tan fuerte y poderoso Como el maestro Roshi Ya está Bueno Fue el maestro Roshi Por un momento No, eh Así que encima Tuvo ese Ese privilegio, ¿no? Como con el Kamaru siendo Kokai Versión Naruto Es gracioso por pelear Con el viejo Jackie Goku es aún demasiado increíble Lo venceré Y para poder hacerlo Debo tener mucho cuidado De lo que pueda hacer Namás y caballeros Ha llegado el momento De dar comienzo A la final De este gran torneo Y así Goku ha llegado A la final del torneo Y sin saberlo Tendrá que pelear Con su propio entrenador ¿Podrá Goku vencer Al gran maestro Roshi? Bien, bien, bien Y así termina El capítulo con Goku En la final Nada más y nada menos Que el torneo De las artes marciales Vamos a ver Para dónde va a encargar La situación Ya nos contaron un poco El final Que Goku no va a ganar Este torneo, eh Porque, bueno Tenemos ahí Nada más y nada menos Que al maestro Roshi Disfrazado Que dijo No puedo hacer que Goku gane Porque después Se va a convertir En un creído Y un confiado Y va a dejar de entrenar O cosas así, ¿no? Que Cosa que no creo Que Goku haga, ¿no? Goku Le gusta mucho pelear Enfrentarse a rivales fuertes Y demás, ¿no? A menos que Todo eso Nasca gracias a que Lo derrote Roshi En el torneo, ¿no? No se sabe Pero bueno Una muy buena Filosofía que tiene ahí El maestro Roshi Es decir No, todavía es muy joven Para ganar una cosa así Es su primer torneo Tiene que avanzar Tiene que ir creciendo En cuanto a las peleas Y demás Y después quizás Eh Darle la posibilidad De que pueda ganar El torneo Pero por ahora Es muy pronto Para eso, ¿no? Así que le va a bajar Un poco los humos El maestro Roshi Ganándole en la final Así que vamos a ver Si es que Puede llegar a ser esto Yo creo que sí Porque es el gran Y super maestro Roshi, ¿no? Ya vimos que Todos lo idolatran Todos saben quién es Todos saben que Es muy poderoso Y no creo que Goku pueda ganarle En este torneo, ¿no? Así que bueno Está muy pero muy interesante Vamos a ver De qué manera Le puede llegar a ganar A Goku En el torneo Y bueno Ya nos queda Un episodio más Para cerrar Todo lo que es El gran torneo El primer torneo De las artes marciales En Dragon Ball Me encantó La pelea de Goku Ahí con Nam Peleando en el aire Y demás Así que ya nos están Dando indicios Que en algún futuro Podrían llegar A volar Y pelear Ahí Taizutsu En el aire Y a la gente No se le parecerá raro Porque ya están viendo Estos combates Que si bien no vuelan Por lo menos Hay algo parecido ¿No? Así que bueno Muy pero muy bueno Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De lo que es el grupo Fais Si se quieren unir En el próximo capítulo Un saludo Estos caminos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás Estos caminos Estos caminos Estos caminos Estos caminos